Existe un lugar donde a más de uno de nosotros yo creo que no nos gusta asistir. Cuando usted llega a los cementerios, muchachos, usted entra por la puerta principal y cuando entra, usted encuentra muchas escenas plasmadas en ese lugar. Usted voltea para un lado y lo que usted encuentra es tristeza. Usted voltea al otro lado y usted ve gente que está callada totalmente, no dice nada absolutamente, en silencio. O incluso usted entra a un cementerio y cuando ve, hay gente que se siente impotente porque pudo haber hecho mucho más por aquella persona que falleció. ¿Saben? Pero algo particular y singular de estos lugares del cementerio es que en todos los cementerios que usted vaya, cuando usted tenga la oportunidad de visitar alguno, usted se va a dar cuenta que hay algo que absolutamente en todos no falta. Y cada vez que usted visite una tumba, cada vez que usted visite un sepulcro, siempre va a encontrar una lápida con una inscripción en ella. Siempre, absolutamente siempre. Y esa lápida, ¿qué nos dice? Nos resume la vida de quién? De la persona, del difunto que ha fallecido. Y saben, su servidor investigando a través de las redes, buscó en diferentes lugares algunos epitafios interesantes que me gustaría mostrarles en esta tarde. Y miren, hay algunos particulares y singulares que me llaman la atención. Hay uno de ellos, por ejemplo, que dice de Benjamín Franklin, arrebató al rayo a los cielos y al cetro de los reyes. Algo interesante. Pero miren este otro, alguno cómico. Discúlpenme que no me levante. De Marx. Tenemos alguno otro, algún padre por aquí. Alberto Hernández. Aquí descansa un gran esposo y un gran padre. Y tenemos alguno otro. Tal vez ustedes lo conocen, al mexicano. Aquí yace el pensador mexicano quien hizo lo que qué. Lo que pudo por su patria. Existen diferentes epitafios que usted encuentra en las lápidas. Pero miren, también existen unos epitafios de manera impresionante, como este que tenemos aquí en pantalla. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar Londres y van a la tumba de Isaac Newton, usted se va a encontrar con este epitafio que está ahí presente. Algunos son grandes, algunos son pequeños, algunos resumen la vida de personas de manera concisa, algunos son precisos. Pero todos, absolutamente todos, definen la vida de quién. De esa persona. Abramos nuestras Biblias. Y vamos al último libro que escribió Moisés. Abramos nuestras Biblias y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo número 10. Y muchachos, si nosotros tuviésemos la oportunidad, si se nos diera la oportunidad de escribir el epitafio de Moisés, este muchacho sería el epitafio por excelencia de este hombre. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó, ¿qué? Un profeta en Israel, como Moisés, a quien Jehová había, ¿qué? Conocido, cara a cara. Qué grandes palabras, muchachos, personas que nos están viendo. Qué grandes palabras para poder despedir a quién. A un profeta. Llegamos al último punto de la vida de Moisés. Y cuando llegamos a la vida de Moisés, nos encontramos con este epitafio. Y déjenme decirles algo, estos epitafios que ustedes tienen aquí en pantalla, no se comparan con el epitafio que está marcado en la Biblia para Moisés. No hay ningún epitafio que le llegue a la altura del epitafio que dejó Moisés en esta tierra. ¿Qué dice el versículo? Volvemos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Y nunca se levantó, ¿qué? Un profeta como el que se había levantado Moisés y nunca hubo alguien que lo conoció, ¿quién? Cara a cara. Una persona que impactó la vida de los israelitas. Una persona que dejó un legado marcado para el pueblo de Israel. Una persona que impactó los corazones del pueblo hebreo. ¿Que dejó un legado en dónde? En este pueblo. Y yo pregunto en esta tarde, queridos muchachos, personas que nos están viendo, ¿cuál es el legado que ustedes están dejando en esta tierra? ¿Qué es lo que ustedes están sumando para un mañana mejor? Porque el día de lunes usted entrega las llaves, se acaba la universidad del mañana y después, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que continúa en tu vida? ¿Qué es lo que estás sumando, querido amigo, para un mañana mejor? ¿Qué es lo que estás sumando en esta tierra para llegar al cielo? Saben, a lo largo de la vida de Moisés, Moisés dejó tres legados, muchachos. Tres legados que marcaron la vida de un pueblo. Dejó tres legados que hasta la fecha nosotros lo recordamos. Y vamos a ver cuáles son esos tres legados que Moisés dejó para el pueblo de Israel. Legado número uno. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo. Capítulo número treinta y dos. Versículo número treinta y dos. Primer legado, muchachos, que Moisés dejó en la vida de este pueblo. Éxodo, capítulo treinta y dos, versículo treinta y dos. Moisés dejó un legado de amor para su pueblo. ¿Recuerdan la historia? Ya vieron el título. ¿Qué sucedió en ese acontecimiento? Moisés se va. Cuarenta días y cuarenta noches, dice la Biblia, ¿se fue a dónde? Al monte, al Sinaí, a platicar con Dios. Qué privilegio, ¿no? Pasar cuarenta días, cuarenta noches platicando con el Señor. Y mientras estaban platicando con el Señor, ¿qué sucede del otro lado con el pueblo de Israel? ¿Qué le dice el pueblo a Aarón? Oye, ¿sabes qué? Aquel ya nos abandonó. Ya nos dejó a nuestra suerte. Ya no va a volver, ya no va a regresar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Influye a quién? A Aarón. ¿Y comienzan a hacer un qué? Un becerro de oro. Miren el versículo número uno, qué interesante, cómo nos muestra la historia de Éxodo capítulo treinta y treinta y dos. Versículo uno. Al ver que el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de quién? De nosotros. Porque a Moisés, ese hombre, todavía se les ocurrió decirle, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Ah, qué fue de los israelitas, muchachos. Nomás se le va a su líder dos, tres días y ¿qué sucede? Se dispersa el pueblo por completo. Y mientras Moisés estaba hablando con Dios, Dios también estaba atento a lo que sucedía allá abajo. Y fíjense qué interesante, ¿por qué Moisés nos deja un legado de amor? Miren el versículo número siete del capítulo treinta y dos. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ni siquiera quién era el pueblo de quién, de Dios en ese momento, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha apartado de qué? De mis caminos. Pronto se han apartado, versículo ocho del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios, han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y noten el versículo nueve, que es muy interesante de leer. Continuó Jehová diciendo, yo he visto a quién? A este pueblo, que por cierto es un pueblo muy qué? Muy terco. Versículo diez, ahora pues lo interesante, deja que se me encienda mi ira contra ellos, y los consuma. Qué interesante, pero fíjense qué frase sigue después, pero de qué? Pero de ti, yo haré qué? Una gran nación. Dios le dice a Moisés, oye, ¿sabes qué? Mira, no me importa el pueblo que está allá abajo, pero si tú quieres, yo a ti te puedo dar una nación, qué? Más grande, más buena, más rica, más fuerte. Hubiera dicho Moisés coloquialmente, no, qué ofertón. Tenía una oferta o no tenía una oferta, claro que la tenía muchachos, Dios estaba en la disposición de haberse enojado con el pueblo, estaba en su derecho, claro que lo estaba, pero qué creen? Gracias a Dios, ellos tenían un líder que amaba a su pueblo. Vayamos al versículo 32, y fíjense qué interesante, después de platicar Moisés con Dios, fíjense lo que Moisés le dice a Dios. Desde el 31, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego, dice Moisés, te ruego que perdones ahora qué? Su pecado, y si no, bórrame de dónde? Del libro que has escrito. Ah, muchachos, Moisés le dice a Dios, ¿sabes qué? Bórrame del libro de la vida, pero a ellos qué? Perdónamelos. Yo pregunto, Moisés no les estaba enseñando a los israelitas una lección de amor. Moisés pudo haberse ido fácilmente, muchachos, fácilmente se pudo haber ido con otro pueblo, con otra nación, pero tenían un líder que amaba a su gente, que intercedía por quién? Por ellos. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por nuestras personas? No vayamos tan lejos, ¿cuánto te preocupas por tu familia? ¿Cuánto te preocupas por tus compañeros de cuarto? ¿Ves que tus amigos están en alguna situación difícil? ¿Cuánto te preocupas por ellos? ¿Cuánto amor les das a las personas que te rodean? Moisés, muchachos, nos dejó una gran lección de amor. No me creen, vamos a otra historia. Vayamos al libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 11. Y miren, ustedes conocen también esta historia, se nos enseña desde pequeños. Números, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, recuerdan esta historia, van los 12 y solamente regresan dos felices y contentos a la tierra prometida. Y comienzan a dudar, y comienzan a pelearse, y comienzan a no tener fe. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice Moisés? Perdón, ¿qué dice Dios en el versículo número 11? De Números. Miren lo que dice, qué interesante. Y dijo Moisés, ok, Números 14. Y dijo Jehová, Moisés, ¿hasta cuándo, hasta cuándo me ha de irritar este qué? Este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales, que me he hecho en medio, de ellos. Y fíjense el 12, otra vez Dios, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti otra vez la oferta, y a ti te pondré sobre gente más grande, y más fuerte que quién. Que ellos. Yo pregunto otra vez, ¿Dios tenía el derecho de enojarse con los israelitas? ¿Sí o no? Sí lo tenía. Claro que lo tenía. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Oye, ¿sabes qué? Está sucediendo lo mismo otra vez. ¿Qué te parece si te ofrezco la misma oferta? Déjalos que se queden allá, pero a ti yo te pondré en dónde. En una nación más grande y más poderosa. ¿Pero qué creen? Otra vez aparece el líder que ama a quién? A su pueblo. Vayamos al versículo número 18 y 19. Y es algo interesante que a mí me llama la atención. Miren, ¿qué dice Números 14, 18 y 19? Platicando Moisés con Dios. Moisés le recuerda algo a Dios. Y miren, miren lo que le dice Moisés a Dios en el versículo 18. Jehová es tardo, ¿para qué? Para la ira y grande, ¿en dónde? En misericordia. Perdona la maldad, la rebelión. ¿Qué más perdona? Aunque de ningún modo tendrá por inocente a quién. Al culpable. Pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés le está recordando a Dios la misma esencia de Dios. Versículo 19. Una vez que Moisés le recuerda cómo es el mismo Dios, perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Cómo has perdonado a este pueblo desde que ha salido de Egipto? Muchachos, Moisés amaba a su pueblo. Un líder que se encariñó con el pueblo de Israel. Un líder que se preocupaba por las necesidades de su pueblo. Yo pregunto, ¿Moisés también tenía la oportunidad de dejar al pueblo a la deriva? Claro que la tenía. Todavía no había sucedido el evento de la roca como lo vio el pastor Oscar en la mañana. Estaba en su derecho y tal vez pudo haberse contado la historia si él hubiera aceptado la oferta. Pero, ¿qué sucedió? Apareció un líder que amaba a quién? A su pueblo. Primer legado que nos enseña Moisés, muchachos. Que es que amemos a quién? A los demás. Que amemos a quién? A las personas que tenemos a un lado. ¿Cuánto te preocupas por ellos? Maestros, pastores que están aquí en esta mañana, en esta tarde. ¿Cuántos se preocupan por sus alumnos? Alumnos, ¿cuánto nos preocupamos por nuestros maestros? ¿Cuánto amor les damos a aquellos que nos rodean? Legado número uno, legado de amor. Legado número dos, no solamente Moisés les enseñó a amar. Vayamos al capítulo 18 del libro de Éxodo. Fíjense qué interesante, Moisés no solamente los amaba. Había algo más que Moisés hacía por ellos. Éxodo capítulo 18, versículo número 13. ¿Qué dice Éxodo capítulo 18, versículo 13? Aconteció que al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar a quién? Al pueblo. Y estuvo el pueblo delante de Moisés desde la mañana hasta dónde? Hasta la tarde. Imagínense qué interesante. Tal vez el rector pueda decirnos si es verdad o no. Pero desde la mañana estar con las actividades al día, todos los días, 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 de la mañana hasta la tarde. Sin descansar. Yo pregunto, ¿acaso Moisés no enseñaba a los demás? ¿Acaso Moisés no daba consejo a quien lo necesitaba? Claro que sí. Muchachos, cuando Moisés fue líder de Israel, Moisés marcó una era impresionante en la vida del pueblo hebreo. Cuando Moisés fallece, Moisés marca un antes y un después para la vida del pueblo de Israel. ¿Recuerdan a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a las personas que estaban persiguiendo a quién? A Jesús. Esas personas, queridos amigos, esos grupitos, utilizaban algo particular y singular. Y si ustedes leen los cuatro evangelios, ustedes se van a dar cuenta que esas personitas utilizaban mucho la ley de quién? De Moisés. Tal vez mal empleada, pero la usaban. Moisés marcó, queridos muchachos, una era, un antes y un después en el pueblo hebreo. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que Moisés es mencionado en muchos libros de la Biblia. Moisés les enseñó muchas cosas a los hebreos. Moisés marcó un antes y un después para el pueblo de Israel. Tanto así, muchachos, personas que nos están viendo, tanto fue lo que marcó Moisés en su vida. ¿Qué saben algo? La misma Biblia lo llega a comparar con Cristo Jesús. Vayamos al libro de Hebreos. Si no me creen, vayamos al libro de Hebreos. Nuestra lección de este trimestre. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 2 y versículo número 3. Miren qué interesante, cómo hacen una comparación aquí entre Cristo y Moisés. Tan grande fue el legado que dejó Moisés, que es comparado con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Pues fiel es Dios, quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Versículo número 3. Pero Jesús, dice la Biblia, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como que él construye una casa, merece más elogio que la casa misma. Muchachos, la Biblia nos compara al mismo Moisés con el mismo Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Moisés fue un hombre que no solamente amaba al pueblo, sino que enseñó a quién? A todo el pueblo de Israel. Le enseñó leyes, estatutos, cómo vivir. Moisés daba un servicio abnegado por los demás. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros damos un servicio abnegado por los demás? ¿Cuántos de nosotros aplicamos el eslogan de nuestra universidad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a los demás, incluso sin recibir nada a cambio? Es interesante, ¿saben? Incluso a veces es difícil hacerlo. Pero déjenme decirles algo. Moisés lo logró. Moisés le enseñó al pueblo a cómo vivir una vida cristiana correcta. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros aplicamos lo que aprendemos en la universidad? Si alguien tiene problemas en el estudio, ¿cuántos de nosotros vamos con esa persona y le decimos, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Déjame enseñarte esto, fíjate que yo aprendí esto, yo le entendí así. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudar a los demás? A enseñarle a los demás. A cooperar entre nosotros. Segundo legado que dejó Moisés. Y vamos al tercer legado y último, que es de los que más me gusta a mí, muchachos. Y miren, el tercer legado nos habla de algo impresionante. El legado de Moisés fue un legado de completa amistad con Dios. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo otra vez. Capítulo número 33. Voy a darles algunos versículos para que ustedes vean cuán grande era la amistad que Dios tenía con Moisés. Era una amistad tan profunda, muchachos, que la Biblia lo registra de una manera particular y singular. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. ¿Qué dice Éxodo 33, 11? Y Jehová hablaba, ¿qué? Cara a cara, ¿con quién? Con Moisés. Como hablaba, como cualquiera de sus compañeros. Qué interesante, ¿no? Vamos ahora para que vean números 12, versículo 6. Números capítulo 12, versículo número 6. Miren qué interesante. No solamente Éxodo lo refleja. Números capítulo 12, versículo 6. Y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros un profeta de Jehová. Me apareceré en él en visión y en sueños le hablaré. Versículo 7, qué interesante. No así como quién, como a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, versículo 8. Hablé con él claramente y no con qué. Con enigmas. Y verá la apariencia de Jehová. Porque pues, no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés. Éxodo 24. Cuarenta días, cuarenta noches, muchachos. Una plática fascinante entre Dios y Moisés. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Moisés? De que había una estrecha relación entre quién. Entre Dios y quién. Y Moisés. La Biblia lo describe que hablaban cara a cara. Qué interesante, muchachos. Es la amistad que tuvo este personaje con Dios. Y ese, muchachos, era el legado que también quiere Dios dejarnos en esta tarde. ¿Cuánta amistad tienes con Dios todos los días? ¿Cuánto le dedicas a Dios y a tu amistad con Él? ¿Dos días? ¿Un día? ¿Tres horas? ¿Dos horas? ¿Cuarenta días? ¿Cuarenta noches como Moisés lo hizo? ¿Cuánto tiempo le dedicas de amistad a Dios? ¿Saben su servidor? Tuve la oportunidad el semestre pasado de poder estar con mi abuelita. Por cuestiones familiares tuvimos que cuidarla, nos turnábamos entre la familia. Y muchas veces ella, ya grande de edad, no podía moverse. Por lo tanto, su servidor tenía que salir en coche y hacer el mandado que ella necesitaba. Y saben algo, en esas ocasiones que su servidor iba manejando, yo, aunque sabía que el asiento aparentemente estaba solo, yo iba platicando con alguien allá al lado. Y platicábamos y platicábamos y yo le decía, oye, fíjate que el pastor Andrade me dijo esto en la clase de escritos, estuvo muy padre. Oye, fíjate que el pastor Partida nos dijo esto y es muy interesante. Y yo a veces así platicaba con Dios, muchachos, en el carro. Y recuerdo en una ocasión perfectamente que yo iba manejando, había un semáforo, me estacioné en el semáforo porque era de color rojo, no se puede pasar. Y yo me acuerdo que estaba platicando con Dios y no recuerdo la verdad que estaba platicando con Él, pero yo recuerdo que estaba hablando con Él. Y yo me volé y me metí en mi conversación con Él. Y cuando yo volteo a mi derecho y veo a una persona que se me queda viendo así. Yo digo, ¿y a este qué le pasó? Ya le afectó el COVID, yo creo. Muchachos, ¿cuánto reflejas tu amistad con los demás, con Dios? ¿Cómo te conocen en el dormitorio? ¿Por tener una amistad con Dios? ¿O te conocen por algo más? ¿Cuánta amistad cultivas con Dios? Si ustedes leen en Deuteronomio 34.10, se van a dar cuenta de algo muy interesante en nuestro versículo base. Deuteronomio 34.10, miren qué interesante. Nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció qué, cara a cara. Nadie como Él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos y en contra de su tierra. Y el gran poder y los hechos y grandiosos y terribles cosas que hizo Moisés a la vista de todo Israel. Si se dan cuenta, Moisés conoció profundamente a este personaje, a Dios. Y si usted lee el libro del Pentateuco, porque yo sé que más de uno fue a escribir, se va a dar cuenta que en ocasiones Dios reflejaba la necesidad de conocer a Moisés en vez de Moisés conocer a Dios. Léalo, léalos lo del Pentateuco. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces Dios tenía el interés de conocer a Moisés en vez de que Moisés conociera a Dios. Y les digo algo, en esta tarde ellos dos están allá arriba disfrutando de una amistad muy linda. Y algún día usted y yo vamos a ir a disfrutar una amistad como la que tienen Dios y Moisés. Muchachos, tres legados. Tres legados que nos dejó este personaje emblemático. Saben, al final de la vida de Moisés, este personaje marcó una gran nación con un gran ejemplo. Y miren qué interesante cómo lo menciona la autora adventista, Elena de H. de White. Si ustedes se pueden dar cuenta, ella engloba todo lo que hemos dicho en esta tarde. Los israelitas lloraron profundamente la partida de su líder, dice la autora. En Israel, muchachos, los días de luto duraban siete días. Dedicaron treinta días al servicio de Moisés. Tan grande era el peso de este personaje que le dedicaron, ¿cuántos? Treinta días a la muerte de este hombre. Dedicaron treinta días de servicios especiales a honrar su memoria. Nunca, hasta que se les fuera quitado, habían comprendido tan plenamente el valor de sus sabios consejos. De su ternura, de su ternura paternal y de su fe incrementable. Con un aprecio nuevo y más profundo, recordaron que las lecciones preciosas que les daba mientras estaba con ellos. Bien dicen que uno no valora lo que tiene, hasta que lo pierde. Miren, Moisés había muerto, pero su influencia no murió con quién. Con él. Ella sobreviviría, reproduciéndose en el corazón de su pueblo. El recuerdo de aquella vida santa y desinteresada se conservaría por mucho tiempo con amor y con poder silencioso y persuasivo. Amoldaría la vida hasta de los que habían descuidado sus palabras cuando vivían. Hasta los que no le hacían caso a Moisés. Cuando Moisés murió, el ejemplo que él dio amoldó la vida de esas personas. Saben, Moisés fue un salmista, fue un líder, un profeta, un juez, un escritor y un amigo de Dios. Eso muchachos, fue lo que dejó Moisés para el pueblo de Israel. Tres legados que marcaron la vida de un pueblo hebreo. Y yo pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que estás sumando para el día de mañana? ¿Qué es lo que estás sumando para un mejor mañana? ¿Qué es lo que estás dando para ir al cielo? Porque repito, la universidad del mañana se acaba el lunes y entrega las llaves y se acabó. Pero ¿y después qué sigue? ¿Qué procede? ¿Qué continúa? ¿Qué es lo que estás haciendo para un mejor mañana? ¿Las 50 historias en Instagram que subes? ¿Y la cajita de comentarios para que te pongan comentarios? ¿O te conocen simplemente por aquel hombre que tiene una amistad con Dios? ¿Qué ama a los que están al lado de ellos y refleja un carácter verdadero como el de Moisés? Esa muchachos, es la pregunta. ¿Qué es lo que estás sumando para un mejor mañana? Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros queremos seguir el ejemplo que dio Moisés? Yo voy a pedir, si ustedes quieren seguir el ejemplo que dio Moisés, pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios nos cuide y nos ayude a ser un hombre como el que Moisés vivió en esta tierra. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en esta universidad hay muchachos que todavía siguen, Señor, buscándote a ti. Hay muchachos, Señor, que se preocupan por su vida espiritual. Padre Celestial, los ponemos en tus manos. Que tú obres, Señor, en su corazón conforme a tu divina y santa voluntad. Que, Padre querido, tú nos ayudes a poder asimilarnos y a aprender de Moisés. Que podamos, Señor, amar a los demás. Que podamos, Señor, instruir a los demás. Pero también que podamos cultivar una relación contigo y disfrutarla en el cielo. Que esa, Señor, sea nuestra meta hasta que tú llegues en las nubes de los cielos. Cuida de esta universidad. Cuida de sus actividades, Señor, y guárdanos en los huecos de tus benditas manos. Todo esto lo pedimos no por méritos propios, ni siquiera porque lo merecemos, sino porque Cristo vino a morir por nosotros en tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Amén.